Nadie te va a amar como yo El silencio dice más que mil palabras Y me ha dicho de todo Que no vas a volver, no, no Te escribo estas líneas Y no es para que vuelvas Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Hace tiempo que ya no estás a mi lado Hace tiempo que no amanecemos juntos Hace tiempo que no te veo a dormir Hace tiempo yo no sé pero mucho yo te he extrañado Hace tiempo y todavía pasa un tiempo Y aún tenemos tiempo para amar Debemos sentarnos y analizar juntos Aprender de nuestros errores Puedes tener mil aventuras, mil amores Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Como Romeo y Julieta Vivíamos nuestra relación Es que no entiendo como pudo terminar así Hace tiempo que no entiendo como pudo terminar así Hace tiempo que no entiendo como pudo terminar así Nadie te va a amar como yo Nadie te va a amar como yo lo hice A ti nadie te querrá como yo te quise Consulta con tu corazón a ver qué te dice Que mi amor fue verdadero y no dejó cicatrices No, yo conozco a mi nena Tú puedes probar en otras personas pero ninguno te llena Quinta del amor mejor que yo en la luna llena Dime a quién convertiré en alegría todas tus penas Nunca digas nunca que el mundo da mil vueltas Si mi corazón todavía te apunta Por tu vida pueden pasar un millón de personas Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Soy como yo, 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 yo Ay, baby Nadie te va a amar como yo El silencio dice más que mil palabras Y me ha dicho de todo Que no vas a volver, no, no Te escribo estas líneas Y no es para que vuelvas Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Hace tiempo que ya no estás a mi lado Hace tiempo que no amanecemos juntos Hace tiempo que no te veo a dormir Hace tiempo yo no sé pero mucho yo te he extrañado Hace tiempo todavía pasa un tiempo Y no tenemos tiempo para amar Debemos sentarnos y analizar juntos Aprender de nuestros errores Puedes tener mil aventuras, mil amores Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Oh, no, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Yo todavía